La estrategia del Plan Progresar lo que hace es equiparar estudios formales e informales. Cualquier trayecto formativo es igualmente válido y en ese sentido esconde una profunda degradación del currículum. En lugar de incluir a estos llamados jóvenes hijos del neoliberalismo en realidad lo que se hace es generar una especie de ficción en torno a que cualquier trayectoria formativa, cualquier espacio de capacitación es igualmente válido. El Plan Fines II lo que va a proponer es que aquellos jóvenes mayores de 18 años, o sea población joven adulta puede realizar sus estudios secundarios completos en una modalidad de cursada que tiene una duración de seis cuatrimestres, la cursada es dos veces por semana menos de cuatro horas. El Plan Fines II habilita a que cualquier sede pueda funcionar como un espacio educativo, sean comedores barriales, bibliotecas o inclusive unidades básicas o casas compañeras de la cámpora. Un espacio que no está condicionado para funcionar como una escuela se transforma en un aula. Por otro lado, el Plan Fines establece que los que realicen la actividad de formación no sean docentes sino tutores. ¿Qué alcanza para ser un tutor, es decir, un docente del Plan Fines? Bueno, está realizando algún tipo de carrera universitaria, sea ser estudiante de universidad, ya sea educación universitaria o no universitaria. Y en ese sentido, el presentar un proyecto de formación pedagógica para postular como docente. ¿Qué es lo que uno observa? Bueno, por un lado, estamos utilizando en el sistema educativo tutores y no docentes. Tutores que son contratados por fuera del estatuto del docente, cuyo valor de su hora de trabajo es menor a la de cualquier docente. Y en ese sentido, digamos, los criterios de selección de estos docentes no son claros. No hay un orden de mérito, como si hay en la carrera docente, no acumula en antigüedad y sus contratos son por demás precarios. En una Argentina democrática, solidaria, unida y organizada, finalizar tus estudios es un derecho. Hay una tendencia a generar una estructura paralela al Estado que destruya un aparato del Estado. ¿Con qué objetivo? Hacer política punteril, servirle al gobierno, a este o a los que vengan. Es por eso que uno no encuentra voces encontradas que vengan a denunciar esta situación. Mientras plantean que están preocupados por la calidad educativa y por mejorar la calidad educativa y por incluir a los jóvenes en el sistema educativo, en realidad lo que se está generando en el sistema educativo, en el formal y más agudo en el plan Finas, tiene que ver con suponer que las demandas de la escuela son generar mecanismos de titulación, como si la escuela debiera dotar a los chicos de un título. La función de la escuela es educar y en ese sentido, en este proceso de educar, es combatir ese facilismo de, bueno, en seis cuatrimestres me llevo un título secundario y por el contrario promover una cultura del esfuerzo. La escuela debe brindar una formación integral, homogénea, que rompa esta estrategia de regionalización y de descentralización extrema del currículum. Finas es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque uno encuentra que hay tantos trayectos formativos o tantos currículums como tutores en sede, porque cada uno forma o presenta su propio proyecto pedagógico y eso es lo que se brinda como educación. En realidad, el plan Finas lo que viene es a generar un shock estadístico, a mejorar los números de la estadística. ¿Por qué? Ya tenemos 330.000 graduados de la escuela secundaria a través de un plan Finas. La estrategia del gobierno es la de generar analfabetos funcionales con títulos secundarios. Vamos a tener muchos graduados de secundario, pero que no van a comprender lo que leen. Porque no vamos a dotar de una formación científica sólida a fracciones de la clase obrera que no necesitan esa calificación para desempeñarse en el mundo del trabajo. Entonces, lo que uno encuentra es, bueno, allí donde tenemos porcentajes de la población abismales, que viven de la asistencia del Estado, que, digamos, están insertos en el empleo público, otra forma de encubrir, digamos, población sobrante. Bueno, ¿para qué le vamos a dotar de una educación de calidad si esa educación luego no es necesaria? Es por eso que la inclusión funciona como una especie de suerte de cáscara de la estadística que genera una ficción ni un proceso que no tiene un correlato en la realidad. El discurso de la defensa de la educación se lleva de patadas con la política real que se está implementando sobre el sistema educativo. Y hoy estamos aquí entregando, ya vamos por los egresados, 430.000 desde que se inició el programa. Yo creo que vamos a finalizar el año. Vamos a finalizar el año. Es mi gran ilusión. Con medio millón de argentinos y argentinas que no habían podido tener su título y lo van a tener. Si en los 90 se discutía cuánto creció la gestión privada y desapareció el circuito público dentro de un circuito formal existente, lo que observamos con la estrategia del Plan Finas tiene que ver con la creación de un circuito privado paralelo al Estado. Privado paralelo al Estado que se sirve de los recursos del Estado para destruirlo. Este circuito privado está en manos de los punteros, está en manos de organizaciones sociales de diferente tipo, que en realidad lo que están haciendo es política punteril, no educando.